Hola, me llamo Álvaro Marín. Por el día de la dieta saludable vamos a hacer una cena saludable. Y esta es la receta que yo tengo hecha, que es muy buena y es para uno, incluso para dos. Unas sardinas en latas, un cogollo, aceite y albahaca. Antes de todo tenemos que jalar el cogollo en agua. Una vez enjuagado ya el cogollo, abrimos las sardinas en latas. La sacamos un poco a poco. Y una vez ya sacadas, esperamos a que el cogollo termine de escurrirse. Una vez ya escurrido el cogollo, pasamos a trocear poquito a poco las sardinas. Una vez ya tozadas las sardinas, vamos abriendo el cogollo poco a poco. Y lo ponemos en hojitas y lo vamos poniendo alrededor del plato. Y empezamos a rellenar. Gracias. Y empezamos a rellenar. Y empezamos a rellenar. lo que sobra lo vamos echando así por encima perfecto y ahora con un poquito de aceite y vinagre que se me ha olvidado añadirlo un poquito de albahaca a mi es que me gusta con mucho vinagre y ya tenemos lista nuestra cena saludable se veía tal que así y una vez ya hecho lo probamos aquí en directo super bueno y listo para cenar espero que os haya gustado y esto ha sido un vídeo de una cena saludable que lo sé que ponemos en directo que bye todo isto es el vídeo todo lo que así que la gente es que lo hacía es que lo está�ando